Hola, hoy voy a preparar pupusas como en El Salvador con ingredientes mexicanos. Los ingredientes son chicharrón, masa, frijoles claros, quesilla, col o repollo como la conozcan y chiles en rajas. Para empezar voy a machacar los frijoles. En este caso solo los voy a calentar, ustedes si prefieren los pueden freír. Así es como quedó el frijol ya machacado. Ahora voy a despedazar el chicharrón para que quede en pequeñas partes, muy pequeñas. Vale. Chuch. 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 Y ya está. Ahora con la piedra voy a ir presionando para que quede más pequeño. Así es como queda el chicharrón ya preparado para las pupusas. Ahora voy a picar el queso. Ahora voy a picar el queso. Ahora voy a picar la col. Ahora voy a picar la col con las rajas de chile. Y ya está. Ahora voy a picar el queso. Teniendo la masa voy a hacer una onda aquí para poner los ingredientes. Un poco de chicharrón. Un poco más onda. Y un poco de queso. Que se cubra bien. Un poco de chile. Y aquí en la tortillera le voy a dar un poco de forma. Y la paso al comando. En este caso no voy a poner aceite. Ustedes si prefieren con aceite le agregan. Ahora voy a picar el queso. Ahora voy a hacer la de frijol con queso. Agrega el queso. Y el queso. Igual voy a hacer la de frijol con queso. Y la de frijol con queso. Y la de frijol con queso. Así es como quedaron las pupusas. Se acompañan con la verdura, chile y col. Y con una salsa picante. Espero que les guste. Hasta el próximo video.